Los proyectos TechniSearch de Ginoteca, Cocosmil de Bluefields, pausterizadora solar de Managua y fertilizante Biolroca de Suna, forman parte de lo más destacado del Festival de Innovación y Tecnología de Nicaragua. Nuestro proyecto consiste en la elaboración de colmena a base de concreto, PVC, virapón y espuma para alivianar la presión que hay sobre el recurso madera y así también la restauración y conservación de la especie ANSA. Los estudiantes de Bluefields presentaron este innovador medio de transporte. El proyecto consiste en un triciclo para personas con capacidades especiales. En este punto que nosotros estuvimos trabajando es en el sistema que la persona no pueda caminar o le falta una extremidad y que tenga una movilización de un punto a otro en un sistema manual mecánico, el cual consiste en un sistema en que sus brazos puedan pedalear y puedan moverse. Se estaba trabajando y se va a trabajar en un sistema eléctrico, el cual se va a implementar un motor para que al momento que la persona se quiera mover de un punto a otro no solo lo pueda hacer manual. Si él se cansa en su sistema manual se puede activar el sistema eléctrico que está a base de un motor y su sistema de producción de energía limpia. Participaron más de 100 proyectos de los tres sectores socioproductivos del país. Y hemos logrado observar diferentes proyectos creativos, innovadores y la emoción que tienen estos estudiantes de poder presentar su proyecto a otro estudiante, a otros colegas, conocer las experiencias de otros centros y también empresas, estudiantes del Ministerio de Educación de Secundaria que nos han estado visitando durante estos dos días. Y esto le ha servido a ellos para vocación, para conocer qué es lo que se hace desde la educación técnica y poder también conocer más y saber qué carrera puedo estudiar. En el evento también se entregaron reconocimientos a estudiantes y docentes destacados. Con imágenes de Ernesto Rizo les informó Oscar Morales.